Y llegó la cumbia La sensacional banda Juchiteca Con el sabor para ti No sabe cumbia mi gente Esa pareja que a mi lado está A veces lo que felicita Y yo recuerdo con ansiedad Que hay momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está A veces lo que felicita Y yo te espero con ansiedad Y así te quiero cada día más Un puro sabor rico La sensacional banda Juchiteca Esa pareja que a mi lado está A veces lo que felicita Y yo recuerdo con ansiedad Que hay momentos que no volverán Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está A veces lo que felicita Y yo te espero con ansiedad Y así te quiero cada día más Si, si Son mi copia rico Para la gente hermosa de Nereca, Juchitán Zaragoza, Oaxaca La Juchiteca La Juchiteca La Juchiteca La Juchiteca La Juchiteca ¡Gracias!